No, por favor, no hacía falta que se levantara, ¿desea algo más? Lo mismo de antes. Un café con leche. No, hablar con Américo. Pues debe estar al caer. Ya, pero yo no puedo esperarle más. Cóbrese esto. Vosotras, dadme todo lo que lleveis. Venga, hurraca, el bolso y las joyas, o te los tengo que arrancar a tirones, ¿eh? Tranquilo, por favor. Abre la caja o te abro yo a ti en canal. ¡Guártate de ella, cabrón! ¿Qué le ibas a hacer? ¡Ven! Ven aquí. ¡Por favor, para, para, para! ¡Quíralo, cabrón! Ya es suficiente, por favor, ya es suficiente. Ya es suficiente. Caramba, Kino. Parece que te has echado un amiguito nuevo, ¿eh? ¿Ha venido sola en casa? Juraría que sí, es que no lo vi llegar. Vino directo hacia nosotras y nos sacó la navaja. Sí, el bolso y las joyas son míos. Es la que no le importa, lo guardaremos hasta que lo vea el juez. Sí, sí, sí. Si sirve para que este tipejo se lleve su merecido, téngalo todo el tiempo que necesite. Descuide. Este pájaro se va a pasar un buen rato en la cárcel. ¿No me dijo que se había asaltado un control? Sí, pero nos equivocamos, era otro hombre. Fortunato, meta las joyas en el bolso. Y cálmese. Va a resultar al final que a su lado los sociales son unas ursulinas. Lo siento mucho, comisario. Venga, camino. ¿Y ustedes qué están mirando? Venga, se acabó el espectáculo. Y agradezcanle a este caballero español que se ha jugado el pescuezo para evitar un delito. Andando. Te has cortado como todo un héroe. Le vi amenazándote con la navaja y no sé qué me pasó. Bueno, sí, sí que lo sé. Que perdí el control, como siempre. Bueno, eso no lo piense, ¿eh? Ha sido usted un caballero andante. Bueno, yo modestamente hice lo que pude. No, no, no. Un caballero andante, se lo digo yo. Tómese lo que quiera que corre de mi cuenta, ¿eh? Doña Elvira, su bolso. Tome. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, mi caballero andante. Encarna, por favor.